Bueno, pues nosotros seguimos aquí con nuestro proceso de nuestra clienta y yo quiero que ustedes observen, ahorita nosotros ya hicimos el primer paso que obviamente fue la evaluación del cabello, posteriormente seguimos a lo que es una decoloración de cabello y bueno, pues quiero comentarles para que ustedes observen muy bien como es que la fibra del capilar nos va respondiendo perfectamente de crecimientos a medios, que es como lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, pues aquí salieron los residuos de los tintes en color rojo y cabe mencionar que también salieron los residuos del tinte negro y bueno, pues ahora nos toca hacer magia como colorimetrista y en unos momentos verán los resultados. Bueno, pues aquí tenemos el gran resultado. Yo les invito a que nos sigan jueves a jueves en este tu programa Entérate en Diseñando tu Imagen con tu amiga Miranda y yo les quiero compartir parte de la gran esencia de la cabellera que hicimos. Obviamente, bueno, pues hicimos una base como ustedes pueden ver en color avellana, una base magnífica que es de temporada con un balache en color rubio caramelo, como ustedes lo pueden observar en la parte media, ¿verdad? Y en las puntas, aprovechando que no quisimos hacer un trabajo tan agresivo para que ella conservara el mismo largo, trabajamos una tonalidad en rojizo nacarado. Entonces, bueno, pues esto nos da moda y vanguardia. Trabajamos tres tonos en uno y esta es una maravilla. Yo les invito a que nos sigan, amigos de redes sociales, amigos de televisión. Bueno, jueves a jueves. Bueno, yo les invito a todos ustedes que si tienen alguna duda, que quieran ustedes saber de alguna inquietud. Amigas conductoras también, yo quiero que ustedes también me cuenten el chisme, porque quiero que me cuenten qué quisieran saber. Y bueno, los saludos están puestos ya en la mesa, quiero comentarles. Antes que nada, bueno, pues quiero mandarles saludos en especial a mi familia, a mis papás, que siempre han estado pendientes. De su servidora Miranda, a mi señor esposo, que bueno, pues él siempre está cuidando todo lo que nosotros hacemos por aquí. Y este es, pues obviamente, mi ángel guardián, mi señor esposo, Rubén Urbina, ¿verdad? A mis sobrinos hermosos también, que los amo y los adoro. Muchísimas gracias. Mi sobrino Anthony, mi sobrina Madeleine. Y también llegan los saludos desde Estados Unidos. Hasta allá nos vamos transportando, hasta allá nos transporta la magia de redes sociales y de la televisión, ¿verdad? A mi familia que tengo allá en Los Ángeles, California, un abrazo para todos ustedes. Y recuerden que aquí en este tu programa Diseñando tu Imagen con Miranda, podrás encontrar muchas técnicas de belleza, muchas soluciones integrales para la piel. Y lo más importante, el chisme y el hilo de la media que hay hasta por donde contar. ¡Hasta luego!